el no 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 cargan nada por el niño lo debe expedir lo debe colgar demoró un poquito en lo de cara pero es es que ha sido la vicia la cosa es 25 estoy viendo aca justo en el mismo expediente no tengo a la vista no tengo nada tengo digamos la secuencia de los demás escritos en la ciudad de Lima pero todavía no hay resolución final de la corte y como les dije es que le hemos correo traslado y un plazo de 10 días está transcurriendo el 17 de agosto notificamos por todos los casos doctor casi todos los casos de publicidad que sigue señor plazo hay algunos pendientes de informe técnico porque como les decía algunos colegas suyos no es que yo me reportan la incidencia y bueno traemos acá el documento y la secretaria proveemos estamos entrando diciendo que hay un área de fiscalización se remite al área de fiscalización y el área de fiscalización levanta un informe técnico y eso lo eleva a Lima y Lima lo tiene que aprobar y esa aprobación no es inmediata tiene un tránsito y el informe técnico está en consulta en la ciudad de Lima como les decía se trabaja con el área de fiscalización ella le manda un informe técnico pero ese informe técnico por órdenes superiores del jurado nacional de elecciones tiene que ser consultada a unos monitores del área de fiscalización del jurado nacional de elecciones o sea no es que nosotros levantamos la incidencia corro a otro lado a mi fiscalizador y hace el informe y nuevamente me devuelve y yo resuelvo corro a otro lado no es así o sea por directivas del jurado nacional de elecciones eso es se le va en consulta a la ciudad de Lima ellos lo aprueban y de ahí nos devuelven para darle tránsito ¿en qué término sería la intervención del jurado sobre eso? y que si podemos notificarles a las organizaciones políticas directamente ¿no? ¿para qué? porque eso está previsto en ordenanza ¿no? y en un oficio de hidraldina donde ellos dicen que ellos no han autorizado la colocación de las posteras ¿tiene facultades la municipalidad de retirarlos ellos mismos? porque eso es lo que están haciendo en estos momentos dentro de sus ordenanzas está comprendido prueba de ello es que han retirado muchas sí pero el hecho también es de que retiran de otros partidos y no retiran de su candidato y es la preocupación del jurado electoral especial y por eso hemos levantado un informe primero que se le va en consulta ese tema sí podría estar infringiendo alguna norma electoral doctora por eso le digo es un informe que le hemos elevado en consulta entonces estamos esperando que lo aprueben